Elige aprender, elige crecer y crear tu futuro, elige una ciudad desconocida en la que te sientes como en casa. Elige Viseo, un centro de cultura y aprendizaje para jóvenes de cuerpo y de alma. Elige seguridad, naturaleza, color y mucha, mucha vida. Elige enamorarte de la historia y dejar tu huella en ella. Llegar es fácil, los aeropuertos de Oporto y de Lisboa están muy cerca. Reserva tu vuelo. Volver, eso ya es más difícil. Los iconos de la ciudad te reciben como al hijo pródigo. Elige espectáculos, elige aplaudir la tradición y canta, incluso si no te sabes la letra. Y despierta talentos dormidos. Baila, baila hasta el amanecer. Siempre hay pasteles viviatos calientes cuando sale el sol. Planea encuentros sin un destino definido, en los que se definen amistades e ideas. Lee, investiga y mantén el cerebro y el cuerpo en movimiento. Gasta la energía de grandes comidas a buen precio en todas partes. Elige dónde quedarte. Las residencias de estudiantes ya forman parte de la ciudad. Entre la nieve de la montaña y los cálidos atardeceres de la playa se encuentra el IPV, el mayor instituto del interior de Portugal, que te recibe arremangado. Con un pastel de nata y un café. Elige licenciaturas y másteres. Elige Viseu y un futuro que ha llevado a sus alumnos a los cinco continentes. Elige laboratorios, tecnología y colaboraciones con nuevas empresas que conoces muy bien. Elige profesores siempre disponibles para enseñar y escuchar. Elige una enseñanza de calidad y una experiencia única. Elige IPV. Elige Viseu, la mejor ciudad para estudiar. Secretaria.